Hoy les traje un pequeño chiste ¿Cuál? ¿De bienvenida? Sí, pero si nos da risa se ríen Ok No te prometo nada ¿Qué hace Messi en 45 días? Eh... ¿Qué? ¿Juga fútbol? No Un mes y 15 días Se vuelve un mes y medio No El productor se río, no me van a votar